Hola, ¿qué tal lectores del periódico El Día? A continuación presentamos los hechos que han sido noticia hasta este momento. Pues dicta un año de prisión a hombre que mató a su esposa e hirió hijastro en Alma Rosa I. Sector público laborará hasta el miércoles 31 por azueto de Semana Santa. Positividad a COVID-19 se coloca por debajo del 10%. Comisión del Senado devuelve a Cámara de Diputados ternas para escogencia del Defensor del Pueblo por entrar en contradicción con la ley. En Económicas, gobierno congela nuevamente los precios de todos los combustibles. En las globales, Estados Unidos empieza a estudiar si las personas vacunadas pueden transmitir la COVID-19. Legisladores de Nueva York podrían llegar a un acuerdo para legalizar la marihuana. En espectáculos, Marisela Álvarez da positivo a COVID-19. Trajeron su postre. Ya comienza la decimosegunda edición del Festival Internacional de Santo Domingo Mujeres en Corto. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.to y síganos en nuestras redes sociales en Twitter e Instagram como arrobaeldia-debajodeo y en Facebook Periódico el Día. Les informó Catherine Espino. Tengan feliz resto de la tarde y recuerden que somos Periódico el Día. Cada día mejor. ¡Gracias por ver el video!